Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es muy pedido por vosotras, pero antes de nada, quería desearos el feliz año, que espero que os lo hayáis pasado con vuestros familiares, que os lo hayáis pasado súper bien, que también deciros que lo siento por no haber subido vídeos, pero Samuel, estaba de vacaciones y sigue de vacaciones, ya la semana que viene también de vacaciones y he estado con mi familia y demás. Por lo tanto, pues no me apetecía tanto grabar vídeos y demás, pero ahora si queréis podéis seguir subiendo vlogs, no diarios, pero no sé, me he vuelto este 2015 con las filas cargadas y he decidido eso. En este canal pues será lo mismo, martes, viernes y domingo si subo algún vlog y demás. Y bueno, no enrollo, el vídeo que os traigo hoy es muy pedido por ustedes y es que llevo en mi bolso. Muchísimas, muchísimas noches por el Nacho, por Instagram, me habéis pedido que haga cuando suba cualquier fotillo o lo que sea, que subiera el tag de mi bolso. Y bueno, yo la verdad, mi bolso que estoy utilizando ahora mismo, tengo 4 o 5 y me ha dado por este. Porque no sé, como es negro y me han regalado cosas y demás y tengo cosas marrones y ya está. He decidido detener este. Deciros también que no voy a hacer mis regalos de Navidad porque, no sé, el YouTube ahora se claga de eso. Es que me han regalado dos para Navidad, no sé qué. Yo se los vlogo más porque me los pidieron y muchísimas, pero a veces los veo, a ver, me gusta verlos, pero ya no me gusta tanto. Entonces si a mí no me gusta verlos, pues tampoco me gusta hacerlo, no sé si me entienden. Entonces pues preferiría empezar con uno que es el que más me había pedido y es que llevo en mi bolso. Bueno, pues mi bolso es este de aquí, pues hecho. Empezamos por el bolsillo, chicos. Deciros que yo no lo he organizado ni nada sin que no sé lo que me voy a encontrar. No lo tengo un para allá porque hará un par de días que es. Pero así que llevo. Bueno, claro, es una de las herras chicas, chucherías de la Chloe, muy lógico. Una bolsa muy doblada. También está muy bien porque, no sé, me gusta llevar bolsas. ¿Por qué? Porque si me entra gana de comprar o lo que sea, van a comprar las bolsas. Que sea chiquito, obvio. Pues eso. Y después, una goma de borrar. Yo doy clases cuando estoy con los niños y claro, me meten la goma. ¿Qué más? Un pendiente. Y no está el otro pendiente. Muy bien, Delia. Pues hecho. Deciros que esto, que es el tag del bolso, pero en persona. Deciros que no sé cómo la típica que lo organice y demás. No. Después, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí sí he metido lo que es la llave y lo que es el móvil, ¿vale? Que es esto de aquí. Y bueno, empezamos por lo que voy a ir cogiendo en manos. Mi monedero. Mi monedero es este de aquí. Es el salivario del año pasado. Y bueno, el monedero que tengo. Dinero, como normal. Estoy pobre. Y tengo aquí tickets. Tengo aquí las tarjetas. Y aquí tengo tickets. Tengo también aquí las tarjetas. Y aquí tengo más típicos. Que aquí este es mi de hecho secreto. Aquí ando, yo meto los picheticos y nadie me lo voy. No me gusta llevarlo suelto. Y este y por el de hecho de aquí en medio, por lo que llevo es tarjetas, tarjetas. Que ahora ya lo tengo que llevar 12 de enero a la revisión. Un ticket, otra tarjeta de Ikea. Ticket de compra. En fin. Cosas variadas. Después, ¿qué más? Después suelto yo mi reloj. No me pregunto es por qué, pero llevo mi reloj. Después llevo mi móvil. Que es este de aquí. Y también deciros que si queréis que haga el Ikea y a mi iPhone actualizado. Tengo más cositas, pero es que... Y no sé si después me pidió que lo hiciera. Y bueno, no sé si a ustedes os gustaría y demás para hacer que hay en mi iPhone actualizado. Porque yo llevo mucho más tiempo con y tengo más cositas. De poner el teclado en color y esto que está muy chulo. Después, llevo aquí un neceser. Que en el neceser pues llevamos así pegajosa. Creo que paquete pañuelo no llevo. Porque el otro día Samuel me lo quiteo. Pero llevo lo típico. De cuando usamos nuestros días. Esto que es como lima de uña. Llevo también esto de aquí. Que no lo utilizo. Pero yo lo llevo porque lleva los perros. Yo sé que esto hace mucho efecto. Porque te quita toda la pachera y demás. Pero yo siempre, como he hecho con los perros, llevo toallitas para limpiarlo. Que si lo subo al coche, esto y lo otro. Que lo tengo en el coche. Entonces, pues esto la verdad es que lo utilizo poco. Lo utilizo porque lo utilizo, pero utilizo más toallitas. Y después llevo los cascos de mi iPhone. Que lo llevo aquí porque es que se me rompa y eso. Y pues lo llevo aquí. Y también llevo un cacao. Que creo que es de cacao. Y ya no hay más nada. O sea, las cosas aquí de chica y demás. Que creo que el cacao está gastado. Está gastado. Me está mirando un vecino. Me está dando vergüenza. Y bueno, un fin. Tengo un papel de 100 montaditos. Mentira, tengo dos. Y tengo con los nombres que nos gustan más. Con los números de las cosas que nos gustan más. En vez de buscarlo, cuando eso lo pido. Después llevo una muestra de colonia. Bueno, de hecho que tuve hecho a Pablo de colonia esto. Porque le he hecho esto y me huele el bolso. Y lo llevo también. Y después llevo un pintalabio. De What the Wild. El de este de aquí. Siempre llevo los pintalabios en el bolso. No me preguntéis por qué. Pero, por si se me olvida, pues me lo reto. Después en este bolsillito no hay más nada. Bueno, esto que se me ha caído un boli. Que se me ha caído un boli. Lo llevo. Y después ya vamos al bolsillito este de aquí. El que está con cremañera, ¿vale? ¿Qué llevo aquí? Pues llevo una carta del banco vacía. Y llevo las llaves de la autojuela que voy a limpiar. Que la tengo aquí. Esta de aquí. Llevo otro cacao, que es este de aquí, de Liposom. Con una pegatina pegada de un labial que me compré el de ese. Muy facho. Y ya lo que llevo es la llave. Que esta es la llave de agua, la de mi casa. Que la tengo. Y ya fue. No habría más nada por aquí. Deciros que no sé si habrá gustado el vídeo. No sé si no. Pero es que me lo habéis pedido muchísimo. Y digo, qué mejor que empezar mi canal en el año nuevo. Como un vídeo que os guste. O a la mayoría os gusta. Pues después he decidido de hacer ese tag. Y no sé qué decir. Espero que os haya gustado. Cualquier repetición es que me lo deje abajo en los comentarios. Que tengo empezado a hacer el tag de la hermana. Que muchos de ustedes me lo habéis pedido que salga y demás. Pero en esta semana no. A lo mejor en la siguiente. Porque como estamos de vacaciones en la semana. Si vamos de compras y esto o de lo otro. Pues quiera no. No vamos. No voy a estar tanto con mi hermana. Entonces. Pues esto. Que dejadnos abajo en los comentarios. Qué vídeo queréis ver. Que si queréis que os haga un blog. También decírmelo. Y nada chicas. Que espero que os haya gustado. Que en la cajita de información. Os voy a dejar mi Instagram. Mi Twitter. Mi Snapchat. Y mi Facebook. Y mi Ask. Y todas las cosas. Estarán por la cajita de información. Que hace mucha ilusión que me hicierais. Porque os veo yo cinco y demás. Y nada. Que espero que os haya gustado. Que le deis a la like. Si os haya gustado. Que te suscribas. Si no estás suscrito a mi canal. Y que muchísimas. Muchísimas. Gracias por verme. Un besito también. Muah. Adiós. Adiós.